Durante el enfrentamiento del pasado 16 de diciembre en La Rona, Michoacán, entre hombres de Hipólito Mori y Luis Antonio Torres el Americano, se dispararon más de 1.500 cartuchos de armas en la escena, indicó María Consuelo López, jueza primero de lo penal del Distrito Judicial de Morelia. Total de 1.318 cartuchos percutidos calibre 223, 91 cartucho percutido calibre 7.62x39, 4 calibre 45, 73 calibre 9 milímetros, 2 calibre 12, 44 calibre 308. La jueza dijo que de acuerdo a las constancias del proceso pericial, tanto Hipólito Mora como sus 26 acompañantes portaban en su mayoría armas largas calibre 223. De acuerdo con las necropsias que les fueron practicadas a los cadáveres, es cierto que muchos de ellos no fue factible establecer el calibre del arma que penetró del proyectil que penetró en su cuerpo, pero de la mayoría fue establecido que fue calibre 223. Mencionó que a pesar de haber decretado auto de formal prisión a Hipólito Mora y sus 26 compañeros, eso no significa una sentencia de condena. Es a partir de ese momento que se establece que se abre el juicio a prueba, es cuando las partes tienen la oportunidad de aportar sus medios de prueba. Puntualizó que no le corresponde a ella ser la juez competente del caso, ya que los hechos ocurrieron en Apatzingán. Con información de Héctor Moreno Informa, Guasar TV.